Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión estoy con la solución del señor Alexander Kolarov que es el día de hoy metamórfico Es una carta bastante interesante porque yo siempre recomendé su SIF en esta posición de medio centro defensivo porque me parece que tenga muy buenas stats para la posición Vale 200.000 monedas, tal vez por el precio a estas alturas del juego no sea lo mejor en la serie A Pero sería cuestión de probar el de préstamo para ver si va muy top como uno espera Porque tiene buen ritmo, un tiro bastante bueno, o sea, esa fuerza de tiro es brutal y el tiro largo En los tiros libres ha de ir súper bien, pases brutales, auténticamente es un pase brutal Buen regate, a pesar de que le falta un poco de balance y agilidad, pero en términos generales es un buen regate Buena defensa y buen físico, así que me parece bastante completo Luego también habría que ver cómo va a rendir en el campo, pero me parece bastante buena stats, aparte le va a dar defensa Lo cual a mi me gusta siempre en los medios defensivos, son tres plantillas las que nos piden Nos dan sobres todos transferibles, nos saldría como por 180.000 si le restamos el precio de los sobres Bueno, no el precio, más bien la posibilidad de que nos salga algo, pues como unas 180.000 por los descartes y eso Pero pues siempre está la posibilidad de que tengamos un poco de suerte y tal En portería vamos a por el señor Rufier, 1.84, Rufier 2.000 monedas en Xbox, 1.800 en Play Luego este equipo nos pide una carta IF, se ocupa una carta IF de media bajita Y sí que, porque tampoco pide una valoración bruta del equipo Así que vamos a usar a GRL IF, vale 11.000 monedas en ambas consolas Entonces completamos al jugador IF que nos pide el equipo Luego vamos a por Kimpembe en la central Kimpembe, 2.900 en Xbox, 2.300 en Play Luego vamos a por otro media 84, Depay Memphis Depay, 2.100 monedas en ambas consolas Vamos al lateral por izquierda Vamos a Onana Andrea Onana, vamos a ocupar el de media 85 Nada más después del de media 85 gente Y tomen en cuenta que tiene que ser ese 5.300 monedas en Xbox, 4.200 en Play Vamos al MCO Donde vamos a poner otro del Ajax, Dusan Tadic Tadic, 2.100 en Xbox, 1.900 en Play Pasamos al medio centro defensivo Donde vamos a poner a uno que nos va a dar Kimpembe aquí Es Dale Blint, 1.400 en Xbox, 1.200 en Play Luego por la otra parte vamos a ir completando con jugadores del PSG Vamos a por Nate Idrisi Gueye 1.500 en Xbox, 1.000 en Play Luego vamos al MCO por la parte derecha Donde vamos a colocar a un media 83 Pablo Sarabia Vamos a buscar Sarabia Media 83 Arabia, 1.200 en Xbox, 1.100 en Play Delantero centro, un medio 85 Del PSG también argentino, Icardi Icardi, 6.300 en Xbox, 6.400 en Play Y ya solo nos faltaría un jugador Para esta plantilla Y nos falta un jugador que sea de la serie Así que vamos a colocar a Lautaro Martínez Lautaro Martínez El de media 84 Vale 2.200 en Xbox, 1.900 en Play Y con esto completamos la primera plantilla Vamos a la siguiente En ninguna de las plantillas gente no se ocupa cambios de poción ni lealtad En este CVS gente Ya saben que siempre los traigo así Para que no tengan problemas Solo traeros así Así que así desfacilita un poco más la vida Luego vamos con Onana en portería Onana 5.300 en Xbox, 4.200 en Play Como lateral derecho pueden colocar a cualquier media 85 Que tengan en el club Que pues no ocupa química Burkiz el que vamos a poner aquí Vale 6.900 en Xbox, 6.600 en Play Luego para darle química a nuestro Onana Vamos a volver a poner a Tadic Que como bien mencionado Vale 2.100 en Xbox y 1.900 en Play Vamos ahora a la otra parte defensiva Onde vamos a colocar a Pepe El central de Loporto Pepe, 5.900 en Xbox 4.800 en Play Luego lateral izquierdo El lateral izquierdo que la está rompiendo en la Liga Noz Alex Telles Telles, 4.500 en ambas consolas Luego vamos al medio centro defensivo Onde vamos a colocar a Danilo Pereira Danilo Pereira, 1.83 1.300 en Xbox, 1.100 en Play Vamos al otro medio centro Onde vamos a colocar a Sergei Milinkovitsavich Milinkovitsavich, media 85 8.100 en Xbox 9.900 en Play MCO por la parte derecha Mira el en Pianic Pianic 17.250 en Xbox Y 16.000 en Play Luego como MCO por el medio Alejandro el Papu Gómez Alejandro el Papu Gómez Medio 85 9.900 en Xbox 8.800 en Play Vamos a colocarlo aquí Luego el otro jugador Que vamos a colocar por el otro sector Es Ilisic Ilisic, medio 84 2.700 en Xbox Y 2.800 en Play Delantero centro Ya para completar esta plantilla Es Chiro y Móvile Chiro y Móvile 14.500 en Xbox Y 15.750 en Play En la media 86 Y con esto completamos la segunda plantilla También sin cambio de posición en la TAT Así que vamos ya a la última Que es también una de media 85 Valen similar las dos La pasada valía 80.000 Y esta vale 85.000 La primera valía Creo que 35.000 Sí, 35.000 monadas Luego vamos aquí a portería Donaruma Gigi Donaruma 11.750 monadas en Xbox Y 10.000 en Play 1.85 Lateral por derecha Es el Gonzalo El Pipa Higuaín Pipa Higuaín 6.700 en Xbox 6.400 en Play Vamos a los centrales Donde tenemos a Romagnoli Romagnoli Alexandro Romagnoli 2.300 en Xbox 1.900 en Play Luego vamos al otro Donde tenemos a Servi A Servi 2.100 en Xbox 2.000 en Play Lateral izquierdo Pueden colocar a cualquier media 85 Que tengan ustedes en el club No importa que no tenga química Vamos a colocar a Onana 5.300 en Xbox 4.200 en Play Medio por izquierdo 2.800 de la serie 2.800 de la serie Elisic 2.700 en Xbox 2.800 en Play Y compañero de equipo de Elisic Y carta IFT esta semana Dubán Zapata De media 86 Tiene que ser este que es un SIF Me parece que es un SIF Así es 22.750 monedas en Xbox Y 22.500 en Play Y el último jugador de todas las plantillas Es Chiro Inmobile Chiro 14.500 en Xbox Y 15.750 en Play Y con esto completamos el SBC gente Así que dejen su like Comenten y suscribanse para extraer Y no más videos gente No olviden escribirme en Twitter Que esta en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch Como Bizgard Y hasta el próximo video